El final del populismo es... ...deberemos adoptar medidas de ahorro energético, la pobreza, medidas como bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Podemos pedir una solución mágica, que es la de bajar la calefacción y bajar el aire acondicionado, es decir, más frío en invierno y más calor en verano. Usted lo que ha hecho con esa solución es describir exactamente la situación que usted mismo predijo antes de su llegada al poder si tenía que pactar con Podemos. La pobreza, las cartillas de racionamiento... Es decir, la situación de cartillas de racionamiento que en este caso afectan a la energía porque es la propuesta que usted ha traído para los hogares españoles. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto lo que ha pasado esta semana. Estamos ante un gobierno populista, ante un gobierno bolivariano y ante un gobierno comunista. Lo de Pedro Sánchez es algo perfectamente que se puede asimilar, asemejar a lo que hacía el señor Hugo Chávez o el señor Maduro. O sea, las medidas demagógicas, populistas, que ha tomado para luchar contra la crisis son medidas que no benefician en absoluto a la población española, sino, todo lo contrario, los problemas de España se van a acrecentar. Esa es la verdad de lo que estamos viviendo. Pedro Sánchez lanza bombas de humo como el calamar tinta para despistar a la ciudadanía. Lo cierto es que esas medidas supondrán más impuestos y menos capacidad de gasto para el ciudadano. Y, en definitiva, España está en una situación límite y, por supuesto, vamos a seguir viendo cosas que nos van a helar la sangre. Porque los hijos de la ETA, amigos, los hijos de la ETA están gobernando España. En el programa de hoy vamos a contar muchísimas cosas. Sobre todo, ese plan de Sánchez, atención, esa información extraordinaria que sacamos aquí en el Mundo de Rojo, ese plan de Sánchez de contraintiligencia para luchar contra la disidencia. Contra aquellos que se oponen al sistema y al gobierno, pues Sánchez ha hecho un plan muy similar al que utiliza el FBI para a esas personas hacerles campañas en la prensa, hacerles campañas de que están locos, perseguirles judicialmente. En definitiva, amigos, unas campañas únicas para que no haya disidentes con el sistema ni con el gobierno. También vamos a hablar de ese ajuste que quiere hacer Sánchez en el Tribunal Constitucional. Atención, ¿por qué Pedro Sánchez quiere renovar tan rápido el Tribunal Constitucional? A lo mejor Pedro Sánchez prevé referéndum en Cataluña, en Vascongadas y Galicia, referéndum de independencia. ¿No es para eso de usted errado lo que está pasando? Y también vamos a ver hoy, como no, amigos, lo que puede pasar después de este verano. Lo que puede pasar después de este verano es algo terrible. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando claramente de que Sánchez tiene miedo de que haya cortes de luz y de agua y de suministros básicos para la población. Y está preparando, a la atención, está preparando un comité de emergencia. Que si a esto lo unimos con la Ley de Seguridad Nacional, en la cual dice que en casos de una grave crisis económica podrá disponer de nuestros dineros y de nuestras propiedades, atención a esta Ley de Seguridad Nacional, puede que Sánchez, amigo, esté preparando el golpe definitivo. Porque además tiene el articulado jurídico a su favor, que por cierto, lo aprobó con el apoyo de los partidos de la derecha. Sánchez, como siempre, apoyando a Sánchez para salirse cuando parecía que no se iba a salir con la suya. Pero así es lo que pasa en España. Sánchez actúa como quiere, porque no hay nadie que le diga nada. Pero también vamos a ver ese vídeo de Hunter Biden, atención, con prostitutas y con drogas, que ha alterado gravemente la Casa Blanca. Y también hablaremos de esos mensajes donde Biden utilizaba un pseudónimo para esos temas tan delicados de pedastia. Al parecer, amigos, hay información que le relacionan con la pedastia al presidente del gobierno de Estados Unidos. En definitiva, tenemos hoy un pedazo de programón que no se lo pueden perder, porque con nosotros, como siempre, van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta. También estará en el programa de hoy Javier Villacorta para hablarnos de las últimas novedades del juez Presencia y de esa persecución que le está haciendo juez Gadea. ¿Cómo no? También nuestro querido José Antonio Vera, la voz elegante de la televisión española, junto a Rubén Tamboleo. Y en el programa de hoy contaremos con don Roberto Centeno, que nos va a hablar de la Agenda 2030. No se lo pueden perder. El documento de don Roberto Centeno. Y también Estefanía Costa, que nos va a hablar del obispo Vígano, junto a nuestra querida Meibo Petit, que nos va a transmitir las últimas novedades de lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Recordarle que nos pueden ver en la TDC de Madrid y la TDC de Valencia. También nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es En redes sociales, desde aquí, nos mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos de La Resistencia y especialmente a nuestra querida Mari Carmen. Nos pueden ver en YouTube, en Distrito TV o YouTube Distrito Televisión. También nos pueden ver a través de nuestro canal patriótico, donde patreon.com barra Distrito TV, donde ustedes pueden recibir información novedosa de la cadena, es exclusiva y además puede colaborar con esta cadena. Pueden mandarnos sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673 o pueden mandarnos también el mensaje quiero información a ese mismo número de teléfono que ustedes tienen en pantalla al 669-728-673, donde les mandaremos información extra de la cadena. Recordarles que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un Smart TV, un teléfono inteligente, pues se van a la tienda y se descargan la aplicación. Si tienen una tablet, exactamente lo mismo. Si tienen un teléfono inteligente, un Smart TV, pues vayan a la tienda, tanto de LG como Samsung, se lo descargan, tanto todos los sistemas de Google TV como Android TV, se van a la tienda y se descarga la aplicación de Distrito TV. Si no tienen un teléfono inteligente, pues vayan a una tienda tecnológica y compren un Fight TV Stip, que sea compatible con Google Chromecast, Amazon y dispositivos Xiaomi y hacen la misma operación. Se van a la tienda y se lo descargan. Y para todos los amigos de los Estados Unidos, desde aquí un fuerte abrazo, que nos ven, nos pueden ver a través del Roku, del sistema Roku, que por cierto, amigos, ahora mismo somos de todos los sistemas que tenemos de descarga. Roku en los Estados Unidos es el auténtico líder. Y vamos a empezar, amigos, dando recuerdos a los hijos, a los hijos, a estos hijos de la ETA que, bueno, son los que gobiernan en España junto a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que nos acaba de dar una lección más de lo que es capaz de hacer. ¿De dónde su indignidad puede llevarnos, amigos? Esa indignidad que está pasando cualquier línea roja. Cada vez que hacemos aquí un editorial parece que es el más duro, pero no, esto va a más a más. Yo cada día me preocupo muchísimo porque veo que esto está teniendo una tendencia claramente totalitaria y comunista. Mucha gente me dice que es Europa la que va a salvar a España, que si no ya estaríamos como Venezuela. Pero es que en Venezuela fueron más lentos en el proceso de deterioro de las instituciones. Sánchez va a toda velocidad. ¿Por qué Sánchez rechaza un pacto del Poder Judicial? ¿Por qué Sánchez rechaza que el gobierno de los jueces sea elegido por los jueces según dice la Constitución? ¿Por qué Sánchez rechaza las insistencias de la Unión Europea para que haga esa reforma o ese reajuste del Consejo General del Poder Judicial de la forma que se lo dicen donde tenga preferencia a la hora de elegir a sus miembros los jueces? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora hace una reforma del Consejo General del Poder Judicial que va en contra de la misma reforma que haya hecho? ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Por qué tiene que controlar el Tribunal Constitucional? Se lo han preguntado a ustedes. ¿Qué estará preparando? ¿Qué golpe institucional estará preparando este mamarracho para tener tanta prisa? Para pasar por encima de Europa aún sabiendo que puede perder los fondos europeos si no hace las reformas como se lo dice Europa? Le da lo mismo. Le da lo mismo. Lo que tenga que hacer lo hará. Esténse seguros. Este no es como el gobierno del Partido Popular que cuando tiene que tomar una medida se arruga y se echa para atrás. No, no. Sánchez lo que tenga que hacer lo hará. Venga su programa o no venga su programa. Ya lo ha demostrado. Si tiene que mentir o como no tiene que mentir. Pero él sabe que se va a mantener en el poder como sea. Y su gobierno Frankestein funciona. Su gobierno Frankestein funciona. Porque sus socios están contentos como nunca. Están como chanchos en poza. Pero amigos España no le aguanta ni una más. No le aguanta ni una más. Porque ya nos tienen a todos o prácticamente a todos controlados por el medio del móvil. ¿Se acuerdan ustedes de la tasa Tobi y de la tasa Google? ¿Saben ustedes que Hacienda ya nos tienen a todos los que tenemos un teléfono móvil y lo metemos por Google y hacemos cualquier transacción económica nos tienen geolocalizados? ¿Saben ustedes que Sánchez está tomando medidas de contrainteligencia para ir contra aquellos que de alguna forma critican su gobierno? ¿Y qué es lo que hacen? Pues desde decir que uno está loco hasta hacerles campañas de comunicaciones salvajes que le persigan como Hacienda que son muy típicos que luego lógicamente vaya un juez de turno y también le haga una persecución judicial aunque luego ya con los años se demuestre que es inocente y sobre todo es ir degradando la imagen de esa persona es matar a la gente civilmente y esto se está haciendo utilizando los cuerpos y seguridad del Estado que de forma irregular actúan para tapar las vergüenzas de este pendejo de este sinvergüenza de hecho está utilizando el Contel Pro del FBI el mismo sistema de contra vigilancia y contrainteligencia atención a estos amigos porque es algo muy importante pero lo más importante que tenemos que ver es ese comité que está preparando Sánchez para septiembre ¿qué va a pasar en septiembre? en septiembre amigos viene un auténtico tsunami vemos como los precios siguen subiendo vemos como el 40% de las vacaciones se han cancelado como la economía no tira para arriba no se están creando los puestos de trabajo que se tenían que crear la administración está totalmente paralizada Sánchez continúa con ese gasto desorbitado de la administración pública y es que además luego van a venir recortes recortes en la luz o cortes en la luz y el gas atención cómo España va a llegar a esa situación y por eso decimos que se asemeja mucho a lo de Venezuela donde había también cortes de agua cortes de luz cortes de gas aquí va a pasar lo mismo porque Sánchez ya está preparando un comité de expertos para enfrentarse a eso pero además como él sabe que va a haber tensiones en las calles graves tensiones en las calles y la gente ya no va a tener más remedio que salir a las calles de forma desesperada porque la situación va a ser muy crítica él dispone de una ley de seguridad nacional y esa ley de seguridad nacional y luego lo vamos a ver amigos porque esto es muy importante es una ley que puede aplicarla en casos de grave crisis económica o sea ustedes se acuerdan lo de la pandemia se acuerdan que cogió y de forma irregular aplicó el estado de alarma según el tribunal constitucional vulneró todos los derechos del conjunto de los ciudadanos y le dio exactamente lo mismo según el tribunal constitucional pues ahora va a hacer lo mismo pero con una ley de seguridad nacional y esa ley de seguridad nacional le da la potestad al gobierno de expropiar el conjunto de bienes privados de la ciudadanía española si son necesarios para salvarnos de esa crisis económica ya empieza a hacer el populismo ya empieza a hablar de los ricos de los pobres que vamos a poner impuestos a los ricos que vamos a esto que vamos a regalaros esto y lo otro porque Sánchez primero tiene que destruir la clase media y una vez que ha desplumado la clase media como una gallina y la clase media ya es clase pobre lanzarle los cuatro cacahuetes para que el pobre se los coma y se sienta agradecido ese es el sistema comunista de subvención de las clases y a ver si reaccionamos de una vez por todas esto es una situación límite entiendo que hace mucho calor entiendo que estamos en vacaciones pero amigos puede que sea demasiado tarde cuando tomemos una respuesta o demos una respuesta a este tipo los tiempos democráticos los tiempos de elecciones puede que no sean los adecuados en la situación que vivimos con Sánchez porque Pedro Sánchez amigos no creo que vaya a respetar la democracia ni las leyes porque para Pedro Sánchez la constitución solo tiene artículos cuando a él le conviene y el resto la incumple y las leyes hacen exactamente lo mismo por lo tanto máxima alerta ante lo que puede pasar porque lo vuelvo a repetir ¿qué se asemeja? la agenda 2030 ¿qué se asemeja el grupo de Puebla? ¿qué se asemeja los que llevan estos esta ruleta multicolor de la ONU y la agenda 2030 con las feminazis con los ecologistas con estos del cambio climático con estos de los veganos todos esos ¿qué se asemejan? por un lado todos son odian odian la cruz amigos eso para empezar además son masones son mundialistas son globalistas y además son radicales y todos estos que forman el nuevo orden mundial es la nueva masonería en esa nueva masonería hay un señor que se llama Pedro y le ha pedido Sánchez y está llevando a sus máximas consecuencias su agenda 2030 y las directrices del grupo de Puebla y si no entérense que el que lidera el grupo de Puebla es el nuevo gurú de Pedro Sánchez no creo que el nuevo gurú de Pedro Sánchez el señor Zapatero venga a solucionar la crisis económica más bien a ir fagocitando y parasitando los últimos bastiones de poderes orgánicos del Estado por lo tanto amigos recuerden que la situación es muy 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 grave y en estas consecuencias y en esta situación siempre les recuerdo lo mismo que no les engañen amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que hablar y vamos a empezar con este vídeo amigos que habla Z ETA no existe pues claro que ETA existe el alegato de Adanero contra el pecado de Sánchez una intervención única que dejó en ridículo al presidente del gobierno en el que tuvo el atrevimiento de decir que ETA no existe mire lo que le dijo lo que pasa usted cada vez que salimos nosotros aquí dice y lo dijo ayer también ETA no existe que también le gusta mucho decir eso entonces si ETA no existe ¿por qué cambia usted presos por presupuestos presos de ETA y si ETA no existe ¿por qué permiten los homenajes a los ETA y si ETA no existe ¿por qué siguen todavía pintadas de gora ETA y si ETA no existe ¿por qué se hace se da el pésame por la muerte de un ETA o se da el pésame por la muerte de todos los españoles y si ETA no existe ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio en la procesión de San Fermín si ETA no existe? claro que existe claro que existe lo que pasa que el pecado que tiene usted es que hace 25 años su socio prioritario el que más apoyo le está dando en esta cámara estaba tumbado en una playa esperando a que asesinara a Miguel Ángel Blanco y mientras el partido de Miguel Ángel Blanco silencio por favor el concejal del partido popular por defender la libertad y la unidad de España por eso fue torturado y asesinado y usted a ese partido le dicen que sobra en este país y que estorran ese es el problema que tiene usted muchas gracias pues siguiendo un poco si ETA no existe señor Sánchez ¿por qué sus hijos gobiernan con usted en el palacio de la Moncrua? ¿por qué sus hijos hacen junto a usted la ley de memoria democrática? ¿por qué sus hijos se abstuvieron para que usted fuera presidente de gobierno? ¿por qué sus hijos los hijos de ETA votaron a favor suyo para en esa moción de censura contra Sánchez? claro que los hijos de ETA existen porque son sus socios de gobierno tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta buenas noches Carlos ¿cómo estás? Muy buenas muy bien ¿qué tal vosotros? Muy bien Carlos ¿ETA existe o no existe? Vamos a ver lo que existe clarísimamente es una redactación de la banda terrorista que pasó por Sortu y que Sortu ha sido integrado en Bildu pues a partir de ese momento yo creo que la explicación es muy sencilla Sortu englobó a 22 personas sobre los cuales no hay duda de su integración colaboración cercanía a la banda terrorista básicamente porque hay pruebas judiciales y con esas 22 personas Sortu está integrada en Bildu por lo tanto ¿qué es Bildu? pues clarísimamente la heredera de toda aquella historia y clarísimamente es el partido que en estos momentos se niega a condenar los actos terroristas y sigue manteniendo una estrategia que básicamente era la misma estrategia que tenía en una etapa inicial y en una etapa intermedia y hasta el final de la época en la que se dedicaron a asesinar ETA ¿en estos momentos cuál es la diferencia? pues que en estos momentos no asesinan hubo un Zutabe que es el correo y el mecanismo interno que tuvieron durante muchísimo tiempo en la banda terrorista y en una especie de periódico que distribuían una especie de pasquines que distribuían entre los integrantes de la banda terrorista que en el momento en el que decidieron el cambio de estrategia dejó muy claro que era lo que estaba pasando en aquel Zutabe hablaban de que la estrategia que estaba consiguiendo más logros desde el punto de vista de obtener la independencia y la ruptura de España era la estrategia catalana y que por lo tanto tenían que cambiar de estrategia ¿a qué se referían? a que tenían que conseguir una negociación con un gran partido ahí estaba el partido socialista para que el brazo político fuese el que llevase la tutela y dejasen de asesinar ¿por qué? porque la forma de mantener el terror podía ser otra por eso y pongo un ejemplo muy claro aparte de los que estaba diciendo García Danero a Miguel Ángel Blanco lo asesina ETA pero la tumba de Miguel Ángel Blanco su familia la ha tenido que remover en el año 11 y se la ha tenido que llevar y en estos momentos la tumba de Miguel Ángel Blanco está en Galicia ¿por qué? porque son otros o los mismos los que están impidiendo que esa tumba permanezca sin ultrajes en caso de que la familia hubiese dejado la tumba en el País Vasco en estos momentos seguiría ultrajada lo sabe perfectamente la familia y se la ha tenido que llevar entonces yo traslado la pregunta ¿ETA ha dejado de existir? unos lo mataron y otros no permiten que ni siquiera descanse en paz ¿dónde está ETA? ¿se ha eliminado? ¿seguro? seguro que no porque está gobernando con Sánchez Carlos en esta en este debate de la nación que hemos visto esta semana hemos visto noticias como la siguiente que los socios de Sánchez le instan a derogar el delito de injurias al rey y reconocer el carácter plurinacional del Estado de alguna forma le están diciendo bueno que hay que cualquiera se puede meter con una institución del Estado y que no pase nada que su majestad es el rey o la monarquía y por otro lado le están preparando pues diferentes referéndums estos referéndums que está preparado o le están diciendo sus socios que tiene que hacer ¿tiene algo que ver con el posible control del tribunal constitucional? bueno tiene todo que ver tiene todo que ver ellos están dando vueltas a una interpretación según la cual un referéndum consultivo que no tuviese una implicación o que no tuviese una deriva en que la respuesta fuese de obligado cumplimiento legal podría desarrollarse en España eso es una barbaridad y es una aberración o sea en el momento en el que tú hagas una consulta como le llaman ellos que se llama referéndum desde el punto de vista legal acabas de trasladar a la opinión pública una supuesta opinión generalizada y democrática a partir de ese momento todo el mundo sabe que se desencadenarían los actos políticos consecuentes por lo tanto ¿qué es lo que están buscando ellos? una cosa que jurídicamente se llama faraude de ley sortear los requisitos formales que te exigen que para poder llegar a ese referéndum tiene que ser dentro del cauce de la constitución permite la constitución volar el ente del cual emana el propio poder de la constitución esto es una aberración pero esto no es mi opinión o sea gente magistrados del tribunal constitucional han defendido clarísimamente esta misma postura Ramón Rodríguez Arribas y demás gente ex vicepresidente del tribunal constitucional han mantenido que es una aberración es decir la nación no puede ir contra la nación y la nación en poder de esa nación es decir como soberanía nacional se ha dotado de un proceso constituyente y de una constitución por lo tanto la constitución no puede ir en contra del poder del que emanó el texto es una locura es una locura es básicamente como si un coche se volviera contra el señor que tiene la llave o sea no no puede ser no puede ser es decir el poder del que emanó la constitución es de la propia nación por lo tanto la constitución no puede ser retorcida para que vaya en contra del poder del que emana ¿vale? esto es una cuestión jurídica absolutamente evidente bueno pues ellos quieren que alguien se lo autorice ¿quién se lo tiene que autorizar? un tribunal constitucional que cometa una aberración que haga una aberración bueno ni que fuese la primera Jesús Ángel te acordarás de una sentencia del tribunal supremo veníamos de hablar precisamente de ETA que prohibió y dijo que no era legal el partido de Sortu que seguía manteniendo lazos evidentes con la banda terrorista ETA ¿qué hizo el tribunal constitucional? una cosa que no podía hacer reinterpretó los hechos reinterpretó las pruebas no el tribunal constitucional tiene que mirar a ver si se han garantizado los derechos recogidos en la constitución no puede hacer interpretación de los hechos y de las pruebas pues lo hizo ¿qué es lo que están buscando? que se vuelva a retorcer ¿cómo no lo van a estar buscando? si son los mismos que vieron cómo se transformaba de una banda terrorista se reconvertían en un partido político y les daba el placer precisamente un tribunal constitucional ¿se han acostumbrado a esto? ¿se han creído que se puede hacer cualquier cosa? y el Partido Socialista está dispuestísimo a permitírselo y quiere permitírselo es una locura o sea esta hoja de ruta la trazó en un primer momento José Luis Rodríguez Zapatero y la está siguiendo Pedro Sánchez y el esquema es muy sencillo es muy fácil de entender ¿qué es lo que le dan los partidos separatistas que quieren reventar España al Partido Socialista? la gobernabilidad son 3,5 3,7 millones de votos que con tal de que les siga permitiendo la carrera independentista le van a regalar sus votos ¿para qué? para que no pueda gobernar la derecha ese es el pacto a cambio hay un pequeño peaje y es que te cargas el país te cargas España ¿pero le importa eso al Partido Socialista? no un comino pues siguiendo digamos con esta parte lógicamente el asalto al Tribunal Constitucional está ya preparado de hecho la noticia que te voy a leer a continuación dice que el gobierno ya ha dado el primer paso para reformar el Consejo General del Poder Judicial y colonizar el Constitucional de la mano de PNV, Esquerra Republicana y Bildu Carlos ¿cómo se puede entender que recientemente Pedro Sánchez ha hecho una ley para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera elegir a los cargos mientras estuvieran en un periodo de transición y ahora hace una ley contra esa propia ley para asaltar a las bravas el Tribunal Constitucional ¿por qué? ahora y por qué tan rápido hay que asaltar el Tribunal Constitucional ¿hay algo más detrás de todo esto? aparte de los referendus ¿puede que después de que haya una crisis económica muy gorda en septiembre y en esa crisis se aplique la famosa Ley de Seguridad Nacional en la cual de alguna forma pueda hacer ya una estrangulación de la democracia de Pedro Sánchez? bueno vamos a ver yo en la mente de este señor no descarto nada pero yo creo que está mucho más de momento precisamente la cuestión separatista y el seguir dándoles premios a sus socios de gobierno vamos a ver en aquella reforma que se hizo se le impidió al Poder Judicial al Consejo General del Poder Judicial cumplir con el mandato que tiene de ir restaurando cargos en las distintas plazas judiciales y en los distintos organismos judiciales se le bloqueó ¿qué es lo que ocurre? que al bloquearlo ahora se ha dado cuenta el Partido Socialista de que tampoco puede renovar los dos vocales que le toca ahora en el Tribunal Constitucional ¿qué es lo que ocurre? que la renovación en el Tribunal Constitucional no se hace de dos en dos se hace de cuatro en cuatro y según el mandato de la Constitución los dos de renovación del Poder Judicial van unidos y en la misma reelección a los dos que tiene que renovar el gobierno resultado si el Poder Judicial está inhabilitado para renovar estos dos como tienen que ir conjuntos el gobierno no puede renovar sus dos ¿qué es lo que se ha inventado ahora el gobierno? dice no, no vamos a hacer una cosa le doy permiso al Poder Judicial solamente para renovar dos personas de todas las plazas judiciales del Tribunal Constitucional y de cualquier organismo judicial solo dos ¿cuáles? las del Tribunal Constitucional ¿por qué? porque de esa manera con sus dos puedo sacar yo mis dos ¿y qué es lo que ocurre? independientemente de quién nombre el Poder Judicial al renovar los dos del gobierno estos dos del gobierno son del gobierno socialcomunista ¿y a quiénes sustituyen? a los dos del gobierno que fueron designados por el gobierno del PP resultado con estos dos automáticamente controlan el Tribunal Constitucional creo que lo he explicado clarito esta es la historia ¿qué es lo que quieren? un control pleno del Tribunal Constitucional si lo consiguen ¿pueden meter más cosas? Jesús Ángel pueden meter más cosas ahora de momento lo que sí que van a meter es lo que acabamos de ver en el debate de la estabilización lo que preocupa a los destructores de España que son sus socios de gobierno ¿qué es lo que preocupa a los destructores de España? destruir España Pues yo creo que lo has explicado perfectamente Carlos para que la gente lo entienda las maniobras que está haciendo Pedro Sánchez y mientras tanto los que tenían que estar muy preocupados y muy alertas están en Bavia como estaban siempre los Reyes Pero fíjate Jesús Ángel que hay una cosa que a mí me resulta muy llamativa porque la versión que está vendiendo ante la opinión pública el gobierno del Partido Socialista es que es el PP el que mantiene bloqueada la renovación dices pero si tú acabas de tramitar una norma en la que dices o sigo manteniendo bloqueado salvo para aquello que me conviene a mí pero ¿cómo puedes tener la cara dura de vender ante la opinión pública que es el PP el que lo está bloqueando? Pues si acabas de sacar una norma en la que dices mira querido perrito ¿vale? te voy a permitir que vayas hasta la esquina porque a mí me interesa y luego te vuelvo a encadenar ese es el trato que está dando a los jueces vas hasta la esquinita del Tribunal Constitucional y vuelves ¿vale? y te vuelvo a poner el collar y la cadena pero esto es alucinante o sea es de una desfachatez de una falta de respeto por la independencia judicial que no me extraña que ya desde la Unión Europea le han dicho oye esto empieza a ser obsceno totalmente ¿no? cuando se estrangula las leyes cuando el imperio de la ley desaparece y se retorce las leyes de esta forma desaparece directamente a la democracia Carlos Carlos mañana te vemos a las 22 horas con España a cuestas y además con nuevas novedades adelántanos algo pues mira vamos a hablar yo es que ya voy de timo en timo hasta el tocomocho final lo que ha regulado Sánchez con el tema del impuesto este a las eléctricas y el impuesto a la banca el de la banca es muy fácil de explicar coste para la banca coste que te trasladan o en comisiones por las tarjetas o en comisiones de mantenimiento de las cuentas o en comisiones por apertura de un crédito hipotecario pero en el caso de las eléctricas la gente simplemente para que lo vaya sabiendo nos va a retornar el impuesto a través del pago sí sí sé que parece un poco esotérico a través del pago de las gasistas ¿vale? las gasistas lo van a cargar al recibo por el sistema de compensación y lo van a pagar los consumidores dices pero ¿cómo puede ser que lo vayan a pagar las gasistas? el domingo lo explicamos resultado ¿quién lo acaba pagando? todos nosotros todos nosotros pues ahí están las grandes medidas de Pedro Sánchez subir malos impuestos y arruinarnos todavía más Carlos mañana te vemos a las 22 horas en Distrito TV cuídate mucho un fuerte abrazo hasta ahora y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención a esta noticia atención a esta noticia que les va a dejar a ustedes pues un poco helando ¿no? mientras Pedro Sánchez hablaba precisamente de la subida de los impuestos a las gasistas y a las eléctricas y a bueno y a los bancos pues mire luego van a ver miren lo que pasó posteriormente vamos a ver el vídeo de lo que dijo Pedro Sánchez de la subida de los impuestos a los bancos y a las eléctricas vamos a poner en marcha como quiero expresaros a continuación un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos desayunos que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024 que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico gasista y petrolero y del mismo modo les anuncio señorías que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipo este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de dos años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año pues miren amigos mientras el traidor anunciaba estos impuestos se perdían casi 14.000 millones de euros en la bolsa 14.000 millones de euros pertencientes ahí lo tienen a los pequeños agregadores eso es lo que pasó en la bolsa nada más que este tipejo anunció esas medidas comunistas confiscadoras va a recaudar cuatro duros y miren usted lo que ha perdido y sobre todo las inversiones de fuera viendo ya la situación y la postura de este tipo vamos a continuar porque atención a esta noticia y se lo hemos ido adelantando un poco el gobierno da orden de geolocalizar el móvil de todos los españoles atención lo que dice esta noticia Hacienda acorrala al ciudadano todavía más con la excusa de la tasa Google la agencia tributaria ha comenzado a controlar la localización de los teléfonos móviles de los contribuyentes en un cerco sin precedentes a la privacidad de los particulares comunismo puro y duro la versión del gran hermano que imaginó Orwell en la versión del siglo XXI PSOE y Podemos aprobaron en 2020 sus primeros impuestos la tasa Tobin y la tasa Google y comenzaron a cobrarlos en 2021 la tasa Google obliga a la compañía a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que las grandes plataformas digitales tributan en España se presumirá que en un determinado dispositivo de un usuario se encuentren en un lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho en particular la utilización de otros instrumentos de geolocalización rezaba el texto del gobierno la patronal de las plataformas digitales a digital ya advirtió a este periódico que el reglamento implica unos criterios que no son fáciles de aplicar y vemos que las obligaciones de información son excesivas y rozan pues directamente la ilegalidad pues bien durante el primer año de la puesta en marcha de este método de geolocalización Hacienda ha controlado operaciones por valor de 8.000 millones de euros de un total de 216 plataformas digitales según ha publicado la expansión así las compañías geocalizan el dispositivo de sus clientes para determinar desde donde se ha producido la compra y les envía los datos a la agencia tributaria si es en España Hacienda reclama su parte pues amigos ahí tenemos como nos está controlando Hacienda directamente como nos está controlando y como estamos ya geolocalizados por medio de estos dos impuestos tenemos al otro lado de Sky a don Javier Villacorta buenas noches don Javier como está usted hola buenas noches Jesús bien tú gracias don Javier hablamos muchas veces de este gobierno de la persecución que hace el ciudadano pero como se como se las apañan para que Google o las grandes plataformas le digan en qué momento en cada momento donde está el ciudadano Hacienda y nos tengan controlados ¿no? el cerco el cerco es absoluto porque además de esa noticia que estás que acabas de transmitirnos a todos que es muy importante y denota el nivel de dictadura no ya de la posible dictadura sino de dictadura que se está imponiendo en España a todos los niveles el fiscal el político social el secretario de mil formas distintas hay que añadirle que también está la limitación de que se puedan sacar mil euros del banco en efectivo o tres mil euros de cajeros en efectivo es decir el cerco el corralito que se nos está marcando a todos es evidente quien no lo quiera ver pues bueno pues tiempo ha tenido como diría aquel pero que la realidad es que en España ya de facto Pedro Sánchez y el comunismo nos ha traído una dictadura y aquí lo tenemos y se lleva implantando desde que Sánchez se sentó por primera vez en la Moncloa y no lo hemos estado viendo a pesar de que todos los días prácticamente y por supuesto todas las semanas nos encontramos con noticias que nos lo dejan bien claro esta es más que evidente nada de la persecución del fraude fiscal sino es la persecución del ciudadano la persecución del ciudadano y sobre todo directamente el control absoluto porque ya no se andan con chiquitas en ese sentido pueden a recibir esa información directamente bueno pues se están metiendo en la privacidad de cada ciudadano evidentemente y el facilitarse como hacen muchos pagando con diferentes plataformas y tal y cual pues eso no es más que darle más pistas por así decirlo al enemigo en estos momentos el Estado es el enemigo del ciudadano está claro porque si no no tendríamos noticias como estas o sea es una persecución absoluta a nuestros bolsillos y de la forma más descarada posible para sacarnos hasta el último céntimo de los pocos céntimos de los que podamos disponer para gastarnos en nuestras cosas si no existe la privacidad en eso tampoco pues ya no no tenemos no tenemos ningún tipo de libertad ningún tipo de privacidad lo estamos perdiendo todo y hablando que lo estamos perdiendo todo tenemos en nuestras manos el auto de juega dea el auto un auto de juega dea que atención amigos dice directamente el auto dice al proveedor de servicios google Irland Limitados Gordon House pues que ha hecho un mandamiento judicial para que respecto a los canales y los perfiles de la plataforma de youtube denominados Acodat Noticias y Santiago Royola Summit pues se adopte las siguientes medidas que se proceda al cierre o bloqueo de los mencionados canales aporte copia completa del contenido existente en los mencionados canales proceda al borrado íntegro del contenido así como de las copias de seguridad realizadas de los contenidos de los mencionados canales y aporte todos los datos correspondientes al registro o creación de los citados canales con indicación de correo de registro correos alternativos teléfonos asociados y demás datos válidos para la identificación del titular de los mismos así mismo se interesa que en caso de ser emitidos los mandamientos solicitados y una vez sean recibidos las respuestas a las órdenes europeas de investigación emitidas sean remitidas directamente a la unidad central operativa para su análisis y posterior cuenta a este juzgado bueno ahí tenemos están viendo ustedes pues ese auto del juegadea y yo me pregunto lo siguiente y voy a ser muy objetivo voy a ser muy objetivo o sea estando el juegadea en su derecho en pues se ha puesto una querella por injurias y calumnias contra el señor presencia hacer la investigación como tenga que hacerla pero claro una demanda de injurias y calumnias es sobre un hecho concreto en este caso está mandando cerrar una página web y un canal de youtube esto amigos es algo escalofriante porque yo me pregunto lo siguiente imaginemos pongamos un periódico el ABC el ABC tendrá mil denuncias el ABC el OK Diario el país etcétera mil denuncias por injurias y calumnias a lo largo del año pero ninguna de esas injurias perdón querellas implican el cierre del periódico sino pues las responsabilidades penales correspondientes por si se ha cometido el delito y también pecuniarias pero en este caso directamente el juegadea lo que está diciendo es que se cierre un medio de comunicación o una página web señor Villacorta esto es no sé pasa de castaño oscuro ¿no? bueno pues sí esto esto la verdad es que es bastante bastante preocupante mira yo el otro día estuve en la manifestación de Valencia del expediente de Royuela en esa manifestación conocí personalmente al juez Fernando Presencia la manifestación no fue tan masiva como la de Madrid pero hubo mucha gente en esa manifestación y yo en mi intervención dije que era muy probable que tras el éxito de esa manifestación y sobre todo el éxito personal del juez Fernando Presencia que recibió el apoyo de muchísima gente hubiera después respuestas y mira no tardó ni 48 horas en llegar a las respuestas ¿aquí qué pasa? aquí no se está dando no se está dando no se está dando la posibilidad ni siquiera la posibilidad de que se investigue lo que se está denunciando desde ACODAB a través de la información que se proporciona por parte de Santiago Royuela esa información no se está no se está o sea esa posibilidad no se está dando y no solo eso sino que se convierte en al denunciante en perseguido saltándose la normativa europea que protege a los denunciantes de corrupción pero no solo eso sino que se llega incluso a lo que tú decías al cierre de los canales al cierre a la eliminación de todos los vídeos de toda la información no se Jesús yo y además se considera inverosímiles las denuncias realizadas por Fernando Presencia basándose simplemente en el prestigio de los denunciados entonces nos encontramos en una situación más que peligrosa que viene a colación quizás de lo que hablábamos antes también de los impuestos del Estado y todas estas cosas nos encontramos una situación muy muy delicada porque con esto se está intentando lanzar un aviso a denunciantes de corrupción se les está diciendo esto es lo que puede pasar si os atreveréis a denunciar pues yo que sé que tu alcalde tu concejal el senador tal el diputado cual es presunto ha cometido presuntos delitos de corrupción nos encontramos en un momento muy delicado sin entrar a sin entrar a ser nosotros juzgadores de nada o jueces de nada porque no no podemos juzgar sin investigar pero la cosa es muy preocupante porque no no el auto el auto es muy más que preocupante dice cosas que no sé que la verdad nos extrañan bastante y nos dejan bastante sorprendidos por decirlo así no porque claro esto es muy sencillo usted ha publicado una noticia X a usted le vamos a juzgar por esa noticia por lo que diga el resto del canal que se cierre es como si Telecinco se mete con Rocito o con la Pantoja que le ponen 2000 querellas y piden que se cierre de Telecinco claro pero donde vamos a parar por esa regla de tres un canal como Distrito TV que es un firme opositor al régimen digamos sanchista o al régimen político que hay ahora en España podría sufrir el mismo peligro porque si empezamos a coger programa por programa las críticas y la denuncia de denuncias de hechos que se hacen son claras y basadas en hechos no mire ha hecho esto por esto y aquí lo único que no se da esa opción se le da la opción de decir no no se cierra el canal lo cual ya no solo preocupa sino que induce a sospechar a ver si es verdad todo lo que se está diciendo y lo que se está evitando intentando evitar es que esa información se difunda y chicos tenemos que llegar a pensar que hay algo puede haber detrás pues vamos a más a más porque miren la noticia que dice que el gobierno de España habría utilizado una adaptación del COINT PRO del FBI para el acoso a personas de intereses públicos ahí hoy ha utilizado el programa de contrainteligencia dice que los programas de acoso organizados incluyen presiones a fiscalía para falsos diagnósticos psicológicos presionarlas para actitudes antisociales acoso judicial gestión de montajes y presión mediática para anular legalmente eliminar su credibilidad o inducirlas al suicidio la estrategia utilizada ya en España también en los años 80 y 90 contra agentes de la Guardia Civil que reclamaban derechos sindicales habría sido gestada junto a mantos policiales y mediáticos en España durante los últimos años y reforzada desde la pandemia con el monitoreo digital anunciado por el propio gobierno tras ser accidentalmente filtrado en rueda de prensa por el entonces jefe del Estado Mayor el general José Manuel Santiago el juez presencia actualmente sometido a exámenes psicológicos por la fiscalía la juez Coro Zillán denunciada denunciante de Villarejo y actualmente recluida en un centro psiquiátrico habrían sido incluidos en dicha lista negra basada en ficheros policiales ilegales con el fin de sufrir una degradación sistemática pública y psicológica señor Villacorta esto ya empieza ya a tener unos niveles muy preocupantes estamos viendo por un lado como un juez actúa de la forma que está actuando yo veo que bueno desproporcionada por todos los lados pero por otro lado estamos viendo que el propio Estado crea unos sistemas de contrainteligencia para aquellos que de alguna forma son disidentes pues se han desfenestrado se han muerto en vida civil y se quedan tan pachos de hecho esto no es que me lo invente yo sino que es que en la pandemia el jefe del Estado Mayor el general José Manuel Santiago lo anunció públicamente que iban a controlar a los medios de desafectos o a las redes sociales que estuvieran desafectas con el gobierno si y siento ser tan repetitivo y volver a utilizar la misma palabra pero esto es la dictadura en la que vivimos en estos momentos olvídense de la democracia porque vayan ustedes a votar cada cuatro años y olvídense de la democracia porque puedan elegir o piensen que están pudiendo elegir a su alcalde la realidad es que las voces disidentes son se las intenta callar se las intenta perseguir incluso matar civilmente e incluso recluir como se intentó con el juez fernando presencia cuando tuvo que acudir a declarar a la audiencia nacional recordemos que lo primero que él esperaba era un análisis psiquiátrico para determinar si presencia estaba loco y presencia tuvo que recurrir a un análisis forense que él ya llevaba realizado por un prestigioso médico forense que era el doctor el doctor cabrera esto nos demuestra que la situación en España es más que preocupante en todos los sentidos la debacle política la debacle social la económica la sanitaria y tal se intenta callar con las pocas intentando anular de esta forma las pocas voces disidentes que cada vez quedan y ya no entremos porque eso ya lo sabes tú de maravilla porque lo sufres en tus propias carnes de la censura en redes sociales de la censura en ciertas plataformas y de otros tipos de persecución que los que tenemos medios por decirlo así que no que no se casan con el gobierno sufrimos a diario tú lo sabes yo lo sé y todos los que tenemos ciertas voces en las redes sociales lo sabemos esta es una realidad y cuando nos queramos dar cuenta y poner pie en pared pues a lo mejor es demasiado tarde yo pediría a todos los espectadores que sean conscientes de a qué nos enfrentamos y que vayan viendo la realidad de una situación muy muy complicada a nivel político Sánchez y su gobierno no quieren que se les mueva de ninguna manera y van a hacer todo lo posible y lo imposible porque así sea la verdad que Javier estamos hablando a la gente le estamos anunciando se lo estamos diciendo claramente la postura de Sánchez es la postura de un tipo que quiere destruir la democracia de este propio Estado y para ello para llegar al régimen a la república que él quiere plantear pues lógicamente tiene que ser un control absoluto de todo de medio de comunicación e incluso los restos de los desidentes que quedan un poco extraviados tienen que ir a por ellos y sobre todo matarlos en vida civil para que su mensaje lógicamente no se tenga en cuenta si mira a Sánchez solo le falta engordar un poco tener bigote e ir en chantal para que tengamos más claro para que a lo mejor viéndolo así adornado muchos se den más cuenta de en qué situación real está llegando a qué situación real está llegando España estamos viendo que en muchos países está habiendo movilizaciones por la situación económica por la situación social sean conscientes que la situación en España es mucho peor de lo que nos llegan de los países de nuestro alrededor mucho peor vamos a terminar con la última noticia que dice última hora del juez presencia que anuncia importantes novedades si no lo ponen ahí en pantalla ahí lo tenemos una noticia del diestro don Javier Villacorta ¿cuáles son esas importantes novedades que el juez presencia ha anunciado? bueno pues lo que ha anunciado es el llevar todo el asunto que le está sucediendo con el juez Gadea lo está llevando a Europa aparte está trasladando ya todas las denuncias a Europa como denunciante de corrupción que es y aparte está denunciando el acoso mediático el acoso mediático al que antes nos referíamos con la noticia anterior que está sufriendo es decir aquí hay una persona que está siendo uno de los cabecillas entendámoslo bien de las denuncias de corrupción en España que está siendo por supuesto perseguida y acosada mediáticamente y por supuesto necesita difusión para que todos sepamos en qué situación está por un lado denuncia la situación que está viviendo en el juzgado en la audiencia nacional con el juez y por otro lado denuncia en redes sociales ya que es la única vía de comunicación que le están dejando abierta la situación que está sufriendo a nivel mediático y social es decir le están intentando matar socialmente a lo que veníamos hablando antes están utilizando precisamente lo que hemos anunciado las medidas de contrainteligencia contra los disidentes evidentemente la persecución psicológica diciendo que está loco el acoso la judicial la mediática ese es un claro ejemplo de esas medidas de contrainteligencia que Sánchez amigos que Sánchez está utilizando con este señor pero está utilizando contra muchos más que se oponen a él porque al que no se oponga pues lógicamente va a vivir tranquilo está claro mira yo solo te pongo un ejemplo de lo sucedido con presencia cuando acudió a la audiencia nacional la pasada semana delante de la audiencia nacional le esperaban las cámaras de televisión española para tomar unas declaraciones presencia aprovechó la presencia de las cámaras de televisión española para hacer públicas todas las denuncias que estaba realizando bien que nosotros sepamos esas declaraciones de Fernando Presencia no han aparecido en televisión española o sea que eso nos puede hacer una idea de cómo está el patio Jesús lo normal que no pareciera mucha muy ilusos los vea vosotros don Javier don Javier muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un gran abrazo de la resistencia muchas gracias a vosotros un abrazo muy grande y amigos antes de irnos a publicidad permítame darles un consejo ahora que llega el verano ahora que tienen que lucir un tipín que tienen que estar en forma que tienen que tener que se les vean bien a la gente pues vamos a darle un consejo para que ustedes construyan un tipo bueno alucinante estamos hablando de Naturhaus que ayuda a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplemento a bases de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para que asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados pide ahora mismo cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala en online en tres subestores naturhaus.es amigos ahí lo tienen ustedes naturhaus.es pidan cita ya pidan cita ya que se tienen que ir de vacaciones y tienen que lucir un buen cuerpo nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Roberto Centeno viene José Antonio Vera viene también Rubén Tamboleo y vamos a hablar de esa agenda 2030 de esa agenda 2030 y de por qué el señor Sánchez lleva ese pin de la agenda 2030 pero también amigos vamos a hablar de los ataques que ha sufrido Bill Gates en su fábrica de carne sintética y cómo no y cómo no vamos a hablar del plan de Sánchez que prepara a partir de septiembre por medio de esa ley de seguridad nacional y cómo va a pretender sustraernos todas las libertades a todos los españoles y lo que peor sustraernos las carteras y el resto de los bienes atención que lo tiene ya por ley preparado Sánchez para dar el golpe definitivo e implantar la república bolivariana de las Españas nos vamos a publicidad y volvemos en un minuto no se vayan porque esto no se lo cuenta nadie nos vamos a publicidad y volvemos en un minuto y volvemos en un minuto Gracias por ver el video.